Vamos nuevamente con la información hasta Colombia, vamos a revisar las normativas que están siendo implementadas, si lo habíamos sancionado. En lo que va de esta gestión se han registrado más de 230 líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados. Dentro de lo que se ha mencionado, también hay que tomar en cuenta que de acuerdo con la ONU y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, este año hubo una disminución en el tipo de agresiones, sin embargo se incrementaron también las amenazas de organizaciones civiles cuestionadas precisamente por la alta tasa de impunidad. Eso por un lado y el otro lo que habíamos señalado, las sanciones en términos impositivos en Colombia. La cifra, aunque alarma, significa una reducción del 25% con respecto a la gestión anterior y eso es lo que ha significado también estas críticas por la muerte de 230 líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados durante la gestión 2019.